Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Sí, hace muchos años, creo que tenía unos 5 o 6 años de edad, iba cruzando la calle con mi hermano, y recuerdo que mi hermano mayor me tomó de la mano, y en algún momento, parece que al cruzar ya la calle, yo le solté la mano bruscamente y le dijo, ya yo sé caminar. Ese episodio nunca se me ha olvidado, y la verdad que tiene una gran enseñanza. Mis queridos amigos, nunca, pero nunca, estaremos tan grandes, o sabremos tanto, tendremos tanta capacidad, que podremos decir, o decirle a Dios, Señor ya suéltame, que yo sé caminar. El camino de la vida no lo puedes enfrentar solo. El camino del matrimonio no lo puedes enfrentar solo. Tu responsabilidad en la vida tampoco la puedes enfrentar solo. Siempre necesitarás la bendición, la protección, la compañía, la dirección de tu Creador, la dirección de Dios. Por eso Jeremías, en el capítulo 10, y en el verso 23, nos dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Escuchaste bien, mi hermano, el hombre no es quien domina el camino, el único que sabe cuál es el camino de tu vida, el único que conoce cuál es el camino, cuál es el atajo, cuál es la curva de tu vida. ¿Qué es lo que te espera más adelante? Es Dios que sabe lo que el 2024 te espera. Es Dios que sabe lo que te espera en el 2025. Es Dios que sabe lo que te espera en el futuro. Por lo tanto, pon tu vida en sus manos y comienza a caminar de la mano, de la mano, con Él, desde hoy y para siempre. Porque sólo Dios conoce tu camino, y sólo Dios podrá ordenar tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.